hola mi gente bonita espero que se encuentren muy pero muy bien en el día de hoy les voy a estar compartiendo un video que quiero compartirles desde hace mucho tiempo pero siento que este es el momento indicado ya que como muchos ustedes saben mi esposo y yo cumplimos en 10 años juntos una década juntos lo cual yo no puedo creer y debido a esto yo recibo muchas preguntas sobre cuál es el secreto para mantener un matrimonio feliz cuáles son los tips lo que lo que a nosotros nos ha funcionado para estar tanto tiempo juntos y no aburrirnos porque ustedes saben que nosotros trabajamos juntos así que decidí darles la opción en instagram para que ustedes me preguntaran todo y pitito lo que ustedes quieran saber sobre mi matrimonio y qué es lo que a nosotros nos ha funcionado y obviamente les voy a estar compartiendo mis tips y todo lo que a nosotros nos ha ayudado para estar 10 años juntos así que si ustedes están interesadas en este tema quieren saber este vídeo y la primera pregunta dice siguen enamorados como el primer día yo les voy a ser honesta y yo al principio de nuestra relación yo no estaba locamente enamorada de mi esposo si me gustaba pero no era que yo caía rendida a sus pies pero si con el tiempo nuestra relación se ha hecho muchísimo más fuerte y en obviamente en este momento ya después de 10 años obviamente que estoy bien enamorada de él porque si no nos seguiríamos juntos la segunda pregunta dice quién es el más celoso me di cuenta de que a ustedes este tema de los celos les interesa mucho pero en mi matrimonio el tema de los celos no es tan fuerte es bien pero bien raro que yo me ponga celosa o que él se ponga celoso pero si nos ponemos a compararnos podríamos decir que yo soy un poquito más celosa y creo que también eso depende mucho de la persona que tan segura es esa persona yo personalmente no estaría con un hombre súper celoso yo la verdad que si le tengo miedo a una persona que sea bastante celosa así que para mí el tema de los celos es un tema bastante delicado gracias a dios ni yo soy celosa ni él tampoco y yo pienso mi opinión personal es que debemos analizar bien la situación si es inseguridad de nosotros o es que en realidad nuestra pareja nos está faltando el respeto porque a veces hay personas que son tan celosas que se imaginan cosas que ni tan siquiera son realidad entonces yo pienso que tenemos que ser bien cuidadosos en ese asunto la tercera pregunta dice después de una discusión quien pide disculpas primero miren al principio de nuestra relación yo obviamente estaba bien jovencita por lo tanto era bastante inmadura mi esposo obviamente ha crecido bastante después de 10 años pero si nos comparamos el nivel de madurez de él en ese entonces era muchísimo más alto que el mío entonces cuando discutíamos era normalmente el quien siempre se acercaba a mí a solucionar el problema y yo era como que no no quiero hablar que no sé que quiero el divorcio durante nuestros primeros años de casados yo por cualquier discusión le pedí el divorcio pidiéndole el divorcio pero era lo que era mía o sea no era que en realidad me quería divorciar nada más yo quería armar show ahora cuando fueron pasando los años obviamente yo fui madurando y ahora sí normalmente quien discute pues soy yo porque yo me un carácter bien fuerte así que si yo fui la que cometí el error yo me acerco a él miren lo que nosotros hacemos es que bueno es que en realidad casi no discutimos y a veces discutimos por cosas que no tienen sentido por ejemplo una vez nos pusimos a discutir por un chocolate que yo hasta le termine diciendo a mi esposo como que oye o sea en serio nosotros estamos discutiendo por eso por un chocolate algo tan insignificante lo cual significa de que en realidad no teníamos problemas así fuertes y no se me sentía como rara pero normalmente si es una discusión bien fuerte lo que hacemos es como darle pausa y separarnos cada quien irse para para un lado y así como pensar calmarnos y analizar bien la situación y ya después hablamos ahora lo que nunca hacemos es irnos a dormir enojados yo creo que mi esposo y yo nunca hemos pasado así como todo un día o más de un día sin hablarnos al menos que estemos separados por cuestión de trabajo que él está en otro lado y está en otro lado yo me ponía como en berrinche a no contestar el teléfono y todo eso pero no era así como más de un día era como por horas así que a este punto de nuestro matrimonio ya los dos como que buscamos a solucionar el problema no es como que yo me quedo aquí enojada esperando que él me venga a rogar o él se queda ya enojado esperando a que yo lo llegue a rogar así que tenemos una muy buena comunicación la pregunta número 4 dice la ex esposa ha sido un problema bueno no sé si ustedes saben creo que si me siguen en mi canal de blogs si se dieron cuenta pero fue un tema que porque así bien bien breve mi esposo estuvo casado antes de estar conmigo es más cuando mi esposo y yo nos conocimos él estaba casado sólo que estaba en proceso de divorcio y miren este es un tema que yo nunca he tocado una porque en realidad nunca nos afectó en nuestra relación y nunca fue un problema porque ella es la ex esposa de mi esposo es filipina y ella vive o no sé si nos en realidad no sé en dónde vive pero en ese tiempo cuando nosotros veníamos empezando la relación y él todavía obviamente seguía en comunicación con ella ella estaba en las filipinas así que ellos no y nosotros en honduras entonces nada que ver y tampoco él tenía hijos con ella ella sí miren ella era creo que yo le llevaba unos cinco años a él él tenía 22 años ella entonces tenía 27 te podemos decir creo que tenía comunidad y ella sí ya tenía un niño pero juntos no tuvieron hijos y es que también otra cosa es que ese es un matrimonio súper breve si no me equivoco sólo estuvieron casados un año si no es que menos que mi esposo tuvo que anular el matrimonio no sé si es que así es como en realidad como se dice como dar una razón y decir el matrimonio no funcionó por equis cosas entonces si no me equivoco el proceso fue más rápido entonces por eso les digo como que no fue un tema que tocamos ahora lo que sí recuerdo es que cuando yo me fui a visitarlo a alemania que éramos novios nada más porque ustedes saben que yo alemania fue visitarlo en por unos meses después yo me regresé a honduras y ya después nos casamos y ya después yo me fui a vivir alemania con él entonces en el 2010 cuando yo me voy a visitarlo yo abro mi facebook yo en honduras antes de ir a alemania yo no tenía facebook entonces vine yo abrí mi facebook que obviamente pues lo agregué en verdad aunque yo en ese tiempo no tenía ni idea de cómo usar facebook y yo me di cuenta de que él todavía tenía unas fotos con su ex esposa y ya estaban divorciados ya tenía varios meses de estar divorciados y ahí fue donde yo armé un berrinche pero en realidad no fue que me molestó sino que yo quería armar berrinche yo quería armar problema yo quería pelear así que si me lo puse el brinco yo le dije que te pasa porque esas fotos y en ahí y él no tenía ninguna foto conmigo porque en realidad mi esposo nunca ha sido una persona de estar súper activo en las redes sociales de estar subiendo fotos él sube una foto una vez al mes y revisa sus redes sociales allá a las cansadas de un burro y yo sabía eso así que como les digo no era que en realidad yo estaba enojados de los vecinos que simplemente yo quería la pregunta número 5 dice salen de fiesta por separado miren al principio de nuestra relación fue pura fiesta durante ese año que estuvimos juntos en honduras fue pura fiesta o sea domingo no perdón jueves viernes sábado domingo salíamos demasiado juntos así que ya cuando nos fuimos alemania salíamos de vez en cuando juntos de vez en cuando yo salía solo con mis amigas y él en realidad nunca ha tenido problema de que yo salga sola con mis amigas de fiesta y cuando creo que en arizona nunca salen junta porque no son junta nunca salimos nunca salí sola porque mis amigas que tenía no eran como y en realidad no tenía tantas amigas y las que tenía no eran como de mucha parrando de andar junta perdón de salir solas y cuando nos venimos aquí a texas si yo salía al principio y salía solo con mis amigas y pues él siempre él nunca se ha molestado por eso y otra cosa es que él no le gusta mucho la salidera no le gusta andar en el baile ni nada de eso a lo contrario a mí sí me gusta y no es algo que como que me haga falta o que yo necesite andar de fiesta con amigas salgo si se me da la oportunidad pero si no se da es como que o sea me da igual pues pero cuando vamos a eventos por ejemplo varios meses atrás estuvimos en california y en miami en eventos y ahí sí salimos juntos a bailar y todo eso así que aprovechamos durante esos eventos a salir de lo contrario aquí aquí por ejemplo donde vivimos en texas nunca hemos salido así juntos a bailar la pregunta número 6 dice se llevan bien con las familias y si yo veo muy bien con las familias de mi esposo y él también se lleva bien con mi familia especialmente con mi hermana y con mis sobrinitas como ustedes saben mi sobrina mayor está aquí viviendo con nosotros por esto por el momento y se llevan de maravilla mi esposo es una persona súper súper llevadera y otra cosa es que también ustedes saben que nuestras familias nunca han sido un problema porque nunca hemos vivido con nuestras familias ustedes saben que yo soy de honduras yo no veo en honduras no tengo familia aquí y mi esposo es de california todas sus familias en california y vivimos en texas así que durante todo el tiempo en alemania estuvimos alejado de nuestras familias y también durante todo el tiempo que hemos vivido aquí en eeuu no hemos estado con nuestras familias pero cuando nos visitamos es una relación muy bonita yo me veo muy bien con mis suegros con mi cuñado y con mi cuñada también con las días de él y pues yo sé no conoce a mucha de mi familia pero a la que conoce a todos les ha caído bien y se han llevado muy bien la pregunta número 7 dice cuál ha sido el momento más difícil honestamente nosotros en nuestra relación no hemos tenido así momentos bien bien difíciles que se me viene a la mente ahorita es el que ya les conté en un historia que fue en alemania cuando yo me quedé sola pero podemos decir que eso me afectó más que todo a mí y un momento bien bien difícil para los dos es algo que desafortunadamente no les puedo contar es algo bien bien personal por parte de mi esposo pero déjeme decirles que sí fue bien difícil y fue un momento que duró un buen tiempo y yo la verdad que en ese momento creo que si considere bien seriamente como divorciarme pero a la misma vez pues no quería como abandonar a mi esposo en un momento tan difícil porque no no quiero poner emocional entonces yo me sentía como que entre la espada y la pared porque en ese momento él como que se alejó como que se puso mi esposo es súper juguetón y cariñoso conmigo pero en ese momento o sea así de la nada se sintió que a frialdad fue bien 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 difícil y pues si entro más en detalles voy a terminar chiando y como les digo en realidad no las quiero dejar así como queda y entonces lo que pasó porque creo que es algo que jamás contaría aquí enfrente de una cámara pero si tuvimos un momento bien difícil la pregunta número 8 dice han estado enojados por varios días sin hablarse como ya les contente conteste anteriormente no nosotros nunca hemos hecho eso de bueno yo creo que tal vez al principio de la relación si nos nos enojamos por más tiempo pero ya en este momento no es algo que ninguno de los dos permite estar enojados por mucho tiempo especialmente como les mencioné antes irnos a dormir enojados a la pregunta número 9 dice cuántos hijos piensan tener miren yo sé que mi esposo tiene una familia grande y yo sé que quiere muchos hijos ahora que este cuerpecito aguante yo no sé yo personalmente ustedes saben que yo sí quiero bebés pero en este momento o en realidad nunca he tenido una idea de cuántos exactamente quiero tener porque yo sé que yo soy una gallina así que lo que yo siempre digo con las conversaciones que tenemos ahorita con un esposo o el plan es que primero vamos a tener un bebé verdad independientemente sea niña o niño y pues vamos a ver queremos cómo experimentar primero que como nos afecta como afecta a mi cuerpo si me escapo de morir o no si es que sobrevivo porque yo en realidad estoy traumado así que ya después de nuestro primer hijo creo que ahí sí vamos a decir ok queremos tantos hijos la pregunta número 10 dice tenías miedo casarte yo honestamente no tenía miedo hay también me preguntaron que si mi esposo o sea después de pasar por un divorcio porque creo que podríamos decir que fue un año después de que se firmaron los papeles de su divorcio que nos casamos o fue antes no estoy segura pero fue por ahí entre algunos necesito de llegarse llegando al año y él pues si estaba dispuesto a casarse dijo personalmente si hubiera pasado por el divorcio hubiera quedado traumada y hubiera querido como estar muchos años soltera pero en mi caso obviamente yo no había estado casada antes y no yo pienso que no tenía miedo pero es que como yo les mencioné antes fue un tampoco era que yo estaba super emocionada que mis sueños estaba cumpliendo o que mis sueños estaba haciendo realidad porque por cierto en mi familia yo soy la única que está casada así que yo crecí con esa mentalidad de que ok me caso bien y si no me caso pues también como que no era como el sueño porque yo sé que muchas mujeres tienen ese sueño de casarse encontrar su principio azul y que no sé que obviamente yo sí quería estar con alguien verdad pero ya casarme casarme no era pues mis sueños no era una meta que yo tenía pero obviamente no me arrepiento ya son 10 años que yo tengo con este hombre por lo tanto estoy muy feliz y pues no es algo de que me arrepienta pero como les digo no era que tenía miedo pero no serán como unos sentimientos raros a la pregunta número 11 dice quién maneja las finanzas en su hogar bueno mi esposo ha sido el que siempre se ha encargado de nuestros finanzas por lo tanto que esa es una de las razones que tenemos buenas finanzas no tenemos deudas ni nada por mi esposo bueno si ustedes no saben mi esposo se grabó él tiene su título en negocios por lo tanto él es brillante él es genial él es increíble con lo que tiene que ver con los números y el manejo de dinero y finanzas en general por mi parte yo soy la peor yo soy gastón a mí no me importa el precio se ha sido trabajo si yo tengo dinero yo lo gasto como lata no no soy mucho no es que tampoco nunca ahorraría porque se ahorraría pero no sabes que mi esposo tiene como un don es como un poder que él tiene para manejar finanzas a que no cualquier persona lo tiene y eso es algo que a mí me encanta y obviamente ya después de 10 años verdad yo he aprendido y cositas se me han pegado de él pero no estoy ni no estoy para nada cerca de estar a su nivel porque al nivel de él no cualquier persona está pero como les digo ahora sí ya soy más cuidadosa con el dinero y si lo cuido más pero a la misma vez siento que en ciertas cosas me vale me vale el dinero y no soy tan cuidadosa como él a la pregunta número 12 dice a tu esposo le gusta beber bueno como ustedes saben yo no veo alcohol he bebido así como por ejemplo el otro día mi esposo preparó unas piñas coladas de que en la casa y si me bebí una pero no le sentí tanto alcohol así como con poquito alcohol porque es que yo no soporto el sabor al alcohol no me gusta nunca me ha gustado pero él sí bebe de vez en cuando a veces por ejemplo cuando cuando nos venimos de alemania trajimos bastantes vinos de alemania así que él había veces que con la cena se tomaba una copita de vino si salimos sin bebé pero es poquito cuando si debía bastante era al principio cuando estamos en honduras como les digo era pura parranda entonces él sí se la pasaba debiendo pero siempre ha sido un hombre que se ha sabido controlar en cuestión de bebidas lo que sí yo odiaba que mi esposo cuando bebe y bebe en una como se dice y bebe bastante él se pone como un panal de abejas o sea un panal de vistas no un panal de abejas él no se le sale el amor por los poros y llega como empalagar llega a ese punto en el que yo quiero decirle jueves mucho se pone de cariñoso a un extremo y no me gusta pero ahora ya no llega a ese punto de beber tanto así que nada más está tranquilo y relajado la pregunta número 13 dice tu esposo tuvo hijos con su ex bueno como ya les mencioné no ellos dos no tuvieron hijos porque fue matrimonio súper cortito ella sí ya tenía un hijo pero juntos no tuvieron hijos la próxima pregunta dice cuál es la clave para un matrimonio perfecto bueno para empezar yo pienso que el matrimonio perfecto no existe o al menos el de nosotros no es perfecto y yo siempre he pensado que hay tres puntos bien importantes primero es que tiene que haber amor en un matrimonio porque pues si no hay amor en que estamos verdad tiene que haber muy buena comunicación y tal vez esa comunicación no tiene que existir desde el principio pero sí ir trabajando juntos en eso en tener muy buena comunicación y creo que eso es algo que a mi esposo y a mí nos ha funcionado muy bien que con el tiempo siempre nos vamos esforzando a tener una mejor comunicación y lo tercero es el respeto el respeto hacia nuestra pareja es muy importante así que pienso que si aplicamos estos tres puntos podemos llegar a tener un matrimonio no perfecto pero si un matrimonio feliz la próxima pregunta dice ¿te harías un aumento de seno si tu esposo te lo pide? pues no y creo que mi esposo jamás jamás me pediría de cambiar algo físicamente ahora en lo que sí él sí me como se dice me motiva es hacer ejercicio y a comer saludable yo pienso de que si llegara un día en el que a mí se me pelaran los cables y yo decidiera aumentarme el busto yo creo que mi esposo no me apoyaría para nada y honestamente pienso de que nadie de mi familia cercana o de amigas cercanas me apoyarían tampoco creo que sería algo en el que yo estaría solita pensándolo bien creo que desafortunadamente así sería de igual manera ustedes saben pues ya saben mi punto de vista en ese sentido nunca se me ha cruzado por la mente cambiarme algo físicamente y pues esperamos que nunca se me cruce por la mente la próxima pregunta dice ¿cómo mantienen la llama de la pasión? miren en nuestra relación creo que nosotros hemos tenido muchas ventajas y mucha suerte podríamos decirle porque por ejemplo nosotros siempre nos estamos mudando como ustedes saben me acabo de mudar y durante todo el tiempo que nosotros hemos estado juntos siempre nos hemos estado mudando cada dos años o cada tres años y creo que eso también como que le pone un poquito más de esa zona la relación no es como estar siempre en el mismo trabajo siempre en la misma casa o en este caso 10 años en el mismo trabajo 10 años en la misma casa 10 años compartiendo con la misma gente y también algo que nos ha ayudado muchísimo es que ustedes saben que nosotros viajamos mucho también entonces siempre estamos en lugares nuevos y lo que yo como mujer trato de hacer es como darles lo que a él le gusta verdad por ejemplo en nuestro caso a él le gusta mucho que yo le baile y pues a mí me gustaban bailarle también y yo sé que eso es algo que a él lo prende le enciende la llama y la última pregunta dice cómo hacen para no aburrirse de la rutina ya que pasan mucho tiempo juntos bueno nosotros somos personas bien rutinarias nos tenemos una rutina y tratamos de seguir esa rutina al pie de la letra pero al mismo tiempo por ejemplo ustedes saben que yo trabajo desde casa así que yo en serio si yo siempre tengo algo que hacer yo nunca estoy aburrida o que voy a estar nada más en el mueble sentada en mi teléfono o nada más en la computadora así jodiendo el bote como diríamos en honduras perdiendo tiempo no al igual que mi esposo mi esposo es un hombre es súper trabajador o sea este hombre no descansa él es de esas personas que él nunca se queda con una duda o sea si él tiene una duda o si él no sabe cómo hacer algo él se las ingenia y él tiene que sacarse el solito de esa duda y él tiene que aprender a hacer ciertas cosas entonces mi esposo a pesar de que trabajamos desde casa él es un hombre súper ocupado por ejemplo ustedes me ven ahorita que a mí grabando bien tranquilita pero él ahorita está trabajando en el cuarto está trabajando en el clóset pintando poniendo las cortinas armando la estufa que nos acaba de llegar y no sé si ustedes se escuchan cosas tiraderas pero él ahí está haciendo algo entonces no es como que estamos uno encima de otros siempre molestando por lo tanto ya llevamos mucho tiempo juntos y mucho tiempo trabajando desde casa y yo a veces también me pregunto vamos a no nos hemos aburrido y esto que pasamos es que miren la cosa es que estamos en la casa pero no estamos juntos o sea cada quien está en lo suyo y como les digo por los dos lados tenemos muchas cosas que hacer así que eso nos ayuda muchísimo bueno bien te bonita es cierto por el día de hoy espero que hayan disfrutado muchísimo este vídeo ya saben que si fue así y todavía no suscrito al canal lo pueden hacer aquí abajito en este botoncito rojo en donde dice suscribirse solo en clic ahí y listo y si les gustaría saber un poquito más sobre mí recuerden que tengo canal de blogs el enlace directo está aquí abajito en la cajita de descripción y también me pueden seguir en todas mis redes sociales y ya las espero y ya por último pero no menos importante que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y ustedes sean las primeras en verlos muchísimas pero muchísimas gracias por ver yo les mando muchos besos muchos abrazos y los veo en el próximo vídeo bye